Muchísimas gracias, licenciado Boyo, pues estamos muy muy agradecidos, bienvenidos a todos, regidores, delegados, gracias, gracias Rami que no te me ha rajado, gracias, pues ahora sí que a todos, también a las compañeras por aquí presentes del grupo de ayuda aquí de Rancho Seco, y pues nuevamente, bienvenidos a todos, a todos y a todas. Gracias, de mi parte, pues quiero agradecer de todo corazón, licenciado, sé que lo enfadé, los enfadé a la presidencia, que cada momento tú íbamos a Rami, pero pues bueno, son las ganas que uno tiene de ver salir adelante la comunidad, de mi parte, pues ahora sí que puedo decir lo que es mi sueño, y pues bueno, de mi padre que ya no está aquí, pero bueno, oportunamente se va a volver realidad, y muchísimas gracias nuevamente a ellas también que estuvieron apoyando, y van a seguir apoyando, este bonito porvenir que viene de nosotros, licenciado, y pues sé que no va a ser la primera ni la última, licenciado, y quiero comentarle que, pues la comunidad está dispuesta a seguirle entrando, por ahí, por ahí tengo conocimiento que hay un programa que se llama Obra Compartida, y pues estamos dispuestos a entrarle también ahí, licenciado, por aquí tenemos, bueno, ya más al ratito, una petición por parte de representantes de la escuela aquí primaria, y pues estamos, nuevamente le comento, estamos dispuestos a entrarle a Obra Compartida, ¿verdad comunidad? Y entonces, pues vamos a seguirle dando y pidiéndole el apoyo al licenciado, y de nuestra parte igualmente va a ser este recíproco, el apoyo también aquí a la comunidad, eso comunidad, bienvenidos a todos, creo que estoy muy contento y emocionado, y pues, ¿qué más decir? Muchísimas gracias, bienvenidos a todos, a todos, muchas gracias.